Hola, soy David Ochoa y les traigo el unboxing del nuevo teléfono de LG serie K, el K51S que ya se encuentra disponible en México. Vamos a ver qué trae esta caja y vamos a ver qué tal las cámaras, porque trae 5 cámaras. Y esta es la nueva versión de la serie K, el K51S que ya está disponible en México y que es la serie que aprovecha la inteligencia artificial para sacar mejores fotos. Tiene 5 cámaras, 4 traseras y una delantera. Y si ustedes ya conocen la serie K, pues ya saben de qué se trata. Si no, ahorita les voy a contar un poquito más. Así que vamos a ver primero qué trae la caja. Tiene un procesador de 8 núcleos de MediaTek, por cierto. Y aquí está, el GK51S. Cuatro cámaras en la parte trasera y la frontal. Una pantalla de 6.5 milímetros. Certificado para el estándar militar 810 y su botón dedicado a Google Assistant. Porque les digo, viene cargado de características de inteligencia artificial. El color que nos tocó fue el gris titanio, que es muy espejoso por lo que pueden ver. Y pues ahí están las cuatro cámaras. Una, dos, tres, cuatro. El flash. Este es el lector de huellas dactilares. Ahorita vamos a terminar de ver el teléfono. Vamos a ver qué más trae la caja para cubrir la parte del unboxing. Tenemos una guía de inicio rápido, para que ustedes, si nunca han tenido un teléfono, sepan qué hacer. Aquí está la herramienta para colocar el SIM. Este teléfono usa un nano SIM. Tiene también su funda. Una funda básica de gel. Flexible, para que ustedes le pongan en lo que consiguen la funda más bonita o la que quieran. Pero ahí está ya incluida en la caja. Y pues el cable y el cargador. Este cable es USB. USB-C. El conector que utiliza este teléfono es USB-C. ¿Ok? Bueno, pues... Ya no hay nada más. Lo que trae la caja es... El teléfono, su funda y su cargador. Bueno, vamos a encender el teléfono para que ustedes lo vean. Bueno, antes vamos a ver las características del hardware por fuera. Este es un teléfono que, les digo, tiene una pantalla de 6.5 pulgadas y es de resolución HD+. Tiene la cámara frontal acá arriba, lo cual significa que ya no es de estos de notch, sino tiene solamente este orificio en la parte de arriba. ¿Ok? En la parte de abajo tiene el conector de audífonos. Está bueno eso. Un micrófono, el conector tipo C. Cocinas. Este audio tiene características de Dolby. Acá lo dice la caja. Dolby DTS-X. Exclusivo para LG. Sí, eso está bueno. Entonces, bueno, por la parte de abajo, pues ya tenemos. En la parte lateral tenemos el botón de encendido o apagado, el lugar donde va la tarjeta nano SIM y la tarjeta de expansión de memoria, la micro SD. Y por este lado, los botones de volumen, arriba y abajo. Y este, que presumo, es el botón exclusivo del Google Assistant. ¿Ok? Entonces, de un lado, encendido y apagado, tarjeta de expansión y tarjeta SIM. Del otro lado, volumen y Google Assistant. Y por la parte de arriba, un micrófono. Ya saben que estos teléfonos utilizan varios micrófonos para la cancelación de ruido. Por la parte de atrás, ya les había enseñado las cuatro cámaras con su flash y su lector de huellas. Y ya. Pues eso es todo. Es un teléfono que tiene 3 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento. Voy a encenderlo para que podamos ver nada. Pero les decía que cuenta con 3 GB de memoria RAM, 64 de almacenamiento. Pero ya les había diseñado que tiene una granura para tarjeta microSD de hasta 2 TB. Es el LG K51S. El nuevo modelo de la familia K de LG en este rango. Además del 51, existen el 41 y el 61. Pero todos tienen las mismas características. Las cámaras y la inteligencia artificial. Les decía yo que el procesador es un 8 núcleos de Videotech. Debe ser un Helio P35. Tiene una batería de 4000 mAh. Eso está bueno para que les dure mucho. Obviamente dependiendo del uso que le den. Pero una batería de 4000 mAh sí les debe durar por lo menos un día a la mayoría de las personas. Más de eso seguramente. Les decía yo que toda la serie K son parecidas. Porque todas tienen 4 cámaras pero cambia el pixelaje. En el K51S la cámara principal es de 32 megapíxeles. Y el resto de las cámaras son iguales. Unas se usan para el gran angular, el de 5 megapíxeles. Para el bokeh, para el enlace fote macro. Entonces tenemos una combinación de 32 más 5 más 2 más 2 megapíxeles. En la misma serie, la serie K, tenemos las mismas 4 cámaras acá pero cambia el pixelaje. Y acá al frente, miren lo que enseñó. Acá al frente tenemos una cámara de 13 megapíxeles. Vamos a entrar rápidamente a este teléfono para ver algunas de las características. Listo, ya me salté toda la configuración para enseñarles un par de cosas interesantes. Primero, la función de las 4 cámaras. Les decía que todos estos lentes tienen una función específica. Algunos son para el gran angular, otros son para el efecto de bokeh en los retratos, etc. Entonces vamos a ver rápidamente cómo se usan estas 4, cómo detectan escenas. A ver si me hubiera yo traído algo de comer para ver si detecta comida. Y aquí está el tutorial inicial. Cuando ustedes quieren cambiar entre cámara frontal y trasera, simplemente deslizan hacia arriba o hacia abajo. Y los modos de la cámara son hacia la izquierda o a la derecha. Entonces ahí tienen ustedes una foto normal, tienen la opción de retrato. Y en el retrato cambia de lente para activar, les decía yo, el efecto bokeh. Como no tenemos una persona aquí, pues no hay manera. Pero pueden ustedes decidir el nivel de desenfoque. Fíjense en la K que está ahí arriba. Cómo está desenfocada. Y si lo muevo para acá, ya está completamente enfocada. Ahora sí, si tuviernos una persona aquí, pues se vería mucho más el efecto. Eso es lo que pasa en el modo retrato y para eso utiliza las cámaras que están allá. En este modo, el modo normal de foto, pueden ustedes ponerle diferentes cosas. Vamos a ver si identifica. No, pues esto no es nada. Les digo, yo traigo algo de comida para ver si le identifica. Porque lo interesante de la inteligencia artificial en una cámara es que pueda detectar los diferentes escenarios. Bueno, también toma videos. Aquí está la cámara que dice que eso es comida. Seguramente cree que es un tenedor. Vamos a ver si detecta algo diferente aquí. Ahí está el modo automático. No, pues más bien me hace falta traerme algo diferente. Pero bueno. Y finalmente ya tienen ustedes la opción de tomar fotos en macro. Y aquí es donde también ayuda uno de los lentes que trae esta cámara. Uno de los cuatro. Vamos a ver. Dice que cómo está bien enfocado. Y se ven los detalles de este metal. Esa es la función del lente macro. Finalmente ya para terminar este unboxing y primeras impresiones vamos a ver de qué está hecho. Nos vamos a la configuración. Para mostrarles. Primero vamos a ver qué versión de Android tiene, por ejemplo. Android 9. LG tiene un buen récord de actualizaciones. En otros modelos de LG he recibido actualizaciones muy a la par de cualquiera. Entonces no dudo que esto que está enviado con versión 9 de Android llegue fácilmente a la versión 10 pronto. Este teléfono está ya disponible en México. Lo pueden ustedes encontrar fácilmente en diferentes colores. Este les decía yo es como gris titanio. Les repito las especificaciones. Pantalla de 6.5 pulgadas, cámara frontal de 13 megapíxeles, cámaras múltiples, cuádruple en la parte trasera con 32, 5, 2 y 2 megapíxeles, su lector de huellas, 4000 mAh de batería, 3 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento. Es el LG K51S y este fue el unboxing en las primeras impresiones para Byte Podcast. Yo soy David Ochoa. Gracias y... ¡Bait!